Dini, la selección masculina que va ahora para la Copa de Oro, ¿cómo van a ver sus posibilidades de ganar su primer título frente a potencias como Estados Unidos, el mismo México? Sí, bueno, la selección yo creo que ha venido creciendo también, tienen grandes jugadores y no podemos dejar atrás todas las cosas buenas que nos hicieron vivir en Brasil. Y sin embargo yo sé que al igual que nosotras, también ellos entrenan día a día, se entrenan al máximo por ir a representar a Costa Rica, tanto el cuerpo técnico se esmera mucho en hacer su trabajo y dar lo mejor de sí. Yo creo que Costa Rica tiene para ir a ganar la Copa de Oro y no, no, nosotras como tal sabemos que los vamos a ir a apoyar y bueno, tal vez tengamos la oportunidad de ir a ver un partido en Toronto. Y no, apoyarlos, yo creo que cada uno sabe lo que representa ir a otro país con la camiseta de la selección y no, desearles los mejores éxitos a ellos, cuerpo técnico y todas esas personas que van con esa selección. Y recordemos que es nuestro país el que va a jugar la Copa América, no es a nivel individual, sino a nivel de país y yo creo que todos los chicos nos deberíamos de poner esa camiseta y apoyar a nuestra selección.